... Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en un nuevo diario de turismo, nos vamos aproximando al 300, lo que viene, lo que viene. Estamos viendo, a ver cómo lo vamos a organizar, porque todavía no... Está en charlas, está en tratativas. ¿Cómo le va, Galuchi? Muy bien, por suerte, aparte de cerca, muy pegado a las fiestas, está ahí, es como el número 300 asociado a la Navidad y a fin de año. Exactamente, y el 250 fue el 2 de enero en esta radio, el 2 de enero de este año, en esta radio, primer programa, 250 emisiones, pero bueno. Números redondos. Números redondos. Estamos, por supuesto, con mucha actividad, acá le estamos mostrando el premio que hemos obtenido, que nos han galardonado en IHG, igual que había sido también el año pasado. Bueno, un gusto este recorrido que hemos hecho por Ciudad de México, realmente fantástico. La gala fue el día jueves, donde estuvimos participando de la gala que se realizó en el centro Galicia de Ciudad de México. La verdad que lo hemos pasado muy bien, lo hemos disfrutado mucho. Es un reconocimiento que una cadena internacional tan importante como Intercontinental Hotel Group nos esté, digamos, dando un premio, un reconocimiento, en este caso por la tarea del diario de turismo. Así que bueno, y aparte hicimos un poquito de recorrido. Paseaste un poquito, digamos. Paseamos un poquito, tuvimos la posibilidad de... Bueno, obviamente nos invitaron con el pasaje, fuimos por Aeroméxico, un vuelo excelente. Estuvimos hospedados, ahí estamos viendo imágenes de la gala y de todo el recorrido. Estuvimos también hospedados en el Crown Plaza, allí en la zona del World Trade Center, un hotel espectacular, con todos los servicios y muy, digamos, muy elegante. Y en una zona como el World Trade Center, donde hay mucho movimiento, no es el centro de centro de la Ciudad de México, es otra zona, pero digamos, tiene muchísima actividad. La verdad que lo hemos disfrutado mucho. Después nos invitaron a... Hicimos un recorrido por un museo de la familia Slim, de la misma familia de... De Carlos Slim. De Carlos Slim, el dueño de Claro. Bueno, estuvimos allí en el museo, que ahora me voy a acordar cómo se llama, Museo Soumaya, allí en el centro, frente al centro comercial Antara, que también estuvimos recorriendo. Estuvimos después en el Hotel Presidente Intercontinental Polanco, en un almuerzo en el restaurante Chapulín, y ahí está, lo estábamos viendo, comimos chapulines. Muy bien, hay que probar de todo, ¿eh? Exactamente. Chapulines, como una especie de insectos disecados. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno, en un lugar espectacular, como es el restaurante justamente Chapulín. Después estuvimos recorriendo el hotel, en los últimos pisos están todas las habitaciones presidenciales. Hay una que se llama Diego Rivera, porque tiene nombres así de personalidades reconocidas de México. 540 metros cuadrados, dos pisos. Excelente, es para ir, no hay que... Pero era doble, habitación doble, pero 540 metros, 15.000 dólares a la noche. Y muchos metros, ¿no? Lo valía, lo valía por, digamos, por cómo estaba establecido la habitación, por todo lo que traía, realmente espectacular. Así que, bueno, y estuvimos en la cava de vinos del hotel también. 44.500 etiquetas de vino. De todo el mundo. De 17 países creo que eran, no lo anoté, de 17 países. Había vinos argentinos, había Luigi Bosca, había, no me acuerdo del otro argentino. Bueno, la verdad que espectacular. Agradecimientos. Por supuesto, a Sergio Oseguera, director de ventas de México, Latinoamérica y Caribe. A Rafael Ernesto Solís, director de Revenue, también de México, Latinoamérica y Caribe. Y Manuel Montelongo, que es brand prensa, que nos estuvo asistiendo en todo el recorrido, estuvo todo el tiempo con nosotros en el circuito que hicimos también en la noche de gala. Y también Melisa Aguilar de Burson, que, bueno, estuvo también en cada una de las instancias. Así que agradecemos mucho este viaje que hemos realizado con IHG. Agenda turística de la semana en El Diario de Turismo. Ahora sí vamos a la agenda. Bueno, el lunes pasado estuvimos en El Colón, en la presentación, en los 30 años de la revista Noticias, invitados por Tour España, un evento realmente fantástico. Mucha figurita había, pero estuvo buenísimo. Ayer, bueno, la presentación del cantante andaluz Álvaro Montes en el Café Tortoni, que también estaba presentado por la gente de Tour España, por la Consejería de Turismo de España. En un ratito vamos a estar en el Gorriti Art Center, en la presentación de Visite Orlando, junto a los parques, a cada uno de los parques de Orlando, que van a estar contando las novedades. Mañana estaremos en la presentación de Sky, en Belushi, acá en Palermo. El lunes, la cena de fin de año de Solanas Vacation, en Honduras, allí en Honduras y Humboldt. El martes, todo uno atrás del otro. El martes, un evento de MSC Cruceros, bueno, y siguen las firmas. La otra semana vamos a estar con la gente de Smile también. Bueno, un montón de eventos y vamos a ver qué pasa con el programa 300 del Diario de Turismo. Marce, Jess Mart, una novedad. Jess Mart anunció hoy la adquisición de Norwegian Air Argentina, subsidiaria a Norwegian Air Shuttle. No se anunciaron los términos de la transacción, pero Jess Mart opera la red de rutas de Norwegian en Argentina, desde los parques Jorge Newbery, mientras continúa con sus vuelos desde el Palomar. Los Boeing 737 de Norwegian Argentina continuarán operando unos meses más, luego de ser reemplazados por los Airbus A320 de la orden de aviones de Jetmar. Para la compra del pasaje de los vuelos de Norwegian Argentina, hasta el 28 del 3, será a través de Norwegian.com. A partir del 29 de marzo, un día después, todos los vuelos, tanto de Jetmar como de Norwegian, van a ser operados desde Palomar o de Aeroparque, desde Jetmar.com. También Jetmar anunció que la aerolínea planea mantener los vuelos de Norwegian a Argentina, como han sido programados, con el mismo punto de partida y de llegada, los pasajeros serán contactados por la compañía si hubiera modificaciones en los vuelos programados. Avianca, reconocida como la mejor aerolínea de Latinoamérica en el 2019, por séptimo año consecutivo. Los viajeros de negocios y lectores de revistas Business Travel North American eligieron a Avianca como la mejor aerolínea de Latinoamérica. La revista especializada anunció los resultados. El 1 de diciembre, en la versión número 31, la ceremonia Annal Bet in the Business Travel Award. Aeropuertos Argentina Domini inaugura la pista renovada del Aeropuerto Internacional General Mosconi en Comodoro Rivadavia. La inversión de mil millones de pesos tuvo como objetivo revertir el deterioro natural del pavimento de la franja central de la pista por el incremento de las operaciones. Es el primer aeropuerto 100% sustentable de la Argentina. Cuenta con certificación mundial LED, con normas de construcción que priorizan el uso de materiales de la zona, el uso responsable de la energía y de los recursos naturales, y un 25% menos de energía que un aeropuerto internacional. Estas fueron las noticias destacadas de esta semana. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio. Para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España. Siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día. Estamos aquí en el aire de AM1220, estamos en Ecomedios, estamos en Ecomedios.com. También nos pueden ver en vivo, como siempre, como cada semana, desde hace 48 programas. 48 programas. Vamos por el 298, hicimos el 250 acá. Y tenemos un invitado muy, pero muy especial que nos viene a visitar, valga la redundancia, periódicamente. Es un gusto poder recibirlo. Y vamos a estar hablando de una cadena que siempre genera informaciones, por eso la posibilidad de poder contarlas aquí en el programa. Estamos con Gustavo Mesa, gerente comercial para Latinoamérica de Bahía Príncipe. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, como siempre, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, con mucha actividad. Se viene una temporada alta, falta absolutamente nada. Y bueno, con todo lo que ofrece Bahía Príncipe en los distintos destinos. Sí, la verdad que sí, preparando una alta particular, porque evidentemente es distinta tal vez a otros años anteriores, pero que en definitiva no deja de ser una temporada alta con todo lo que ello conlleva. Y entonces, evidentemente, volúmenes de venta, preparación de los hoteles en cuanto a instalaciones, renovaciones, remodelaciones. Y obviamente atendiendo a cada mercado. Nosotros desde aquí de Buenos Aires llevamos a toda Latinoamérica, con lo cual estamos muy pendientes estos días para que, si Dios quiere, tengamos una buena temporada alta. Y dentro de las novedades, todo lo que viene generando la cadena en cuanto a mejoras de los hoteles, a remodelaciones, se está cumpliendo el primer año del Luxury Bahía Príncipe. Exacto, del ámbar. Estuvimos hace poquito comentando una de esas noticias como aniversario de la renovación, porque fue integral, de hecho. Ha sido una renovación donde el hotel quedó literalmente a nuevo. Y obviamente fue también una satisfacción en el sentido de la ocupación y la venta que tuvo ese hotel durante el año. Ha mostrado unos niveles de ocupación muy buenos. Es un producto de solo adultos que está muy marcado como para una venta lineal. A veces los hoteles familiares son los que tienen esos picos de venta en temporadas altas, porque evidentemente coinciden con las vacaciones de los niños, con las escuelas. Y entonces lo que es el verano, el invierno, siempre tiene muy buenas ocupaciones. Pero el producto de solo adultos es un producto muy lineal. Es un producto que se demanda como más parejo durante el año. Y el ámbar, con la renovación que tuvo, con la aceptación y el latino que tuvieron los cambios del hotel y demás, nos mostró verdaderamente una ocupación de la que estamos muy orgullosos. Qué bueno contar con este tipo de producto, que hoy por hoy la verdad que es lo que recién decías. Como que hoy mucho la gente se inclina, capaz que más son todo incluido cuando es familia, porque ya tiene todo resuelto, pero que logren posicionar un producto como esto, la verdad que es increíble, ¿no? Por el tema de parejas, o que sea solo adultos y demás. ¿Tienen medido más o menos del público por lo general de dónde los visita? Bueno, abro. Perdón, justo estamos viendo las imágenes del ámbar. Dice quien nos está viendo en ecomedios.com. Lo puede ver en vivo. Mientras estamos charlando, puede recorrer el hotel. Exactamente. Sí, a ver, hablando un poco genéricamente, como para transmitir datos un poco más... Sí, más abierto, no tan estadístico. Nosotros, y refiriéndonos por ahí a mercados globales y mercados locales, siempre ha sido uno de nuestros mercados, no, nuestro mercado principal, Canadá, y obviamente también ha sido muy fuerte y es muy fuerte en muchos mercados de Europa y de Norteamérica como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, digamos que esos siempre han estado en nuestro top 5 de principales mercados. Pero si lo bajamos a la región, sin dudas, Argentina es el país que más nos visita. Tradicionalmente ha sido así y este año con todas las circunstancias que hemos transitado y que no solo afectan por ahí a Bahía Príncipe, ha sido en general un año con distintas situaciones que se dieron para el mercado turístico emisivo. Así y todo, Argentina es aún hoy nuestro mercado número uno en Latinoamérica. Lo sigue Chile, que Chile evidentemente hasta que se dio hace un mes aproximadamente que iniciaron estas circunstancias locales, también venía con un crecimiento muy sostenido y ahora evidentemente manifiesta una especie de meseta hasta que se vuelva a recomponer. Obviamente. Y a partir de ahí, bueno, se desprenden otros mercados que también son muy importantes con crecimientos muy fuertes en Colombia, en Bolivia, Uruguay, ha sido tradicionalmente también un mercado de muy buena respuesta para Bahía Príncipe, así que más o menos dándote esos datos, esos serían nuestros principales mercados. Pero bueno, eso es lo importante, que Argentina sigue siendo uno de los principales clientes y a pesar de las distintas situaciones que va pasando el país, la verdad que sigue estando en punta. Sí, sin dudas, inclusive analizando ya números de 2020 que estamos preparando presupuestos y demás, una de las proyecciones que podía tener era de un escenario tal vez un poco más conservador y demás, y sin embargo, de hecho, desde FIT a la fecha, si bien ha sido variable por distintas circunstancias, muchas ofertas y demás, pero ha tenido una respuesta más que aceptable la previsión y proyección 2020. Así que bueno, todo dependerá de un poco, y esto yo creo que el turismo está muy ligado a la situación política, económica y social del país, hoy por hoy creo que es una industria en la cual el argentino lo toma como algo, no sé si es correcto o la palabra justa, pero hoy los argentinos creemos que viajar es una necesidad, y si la economía, el país, todo nos ayuda para que el 2020 se acomode un poquito, no tengo ninguna duda que el turismo lo va a ver reflejado. Sí, la verdad que opino lo mismo en cuanto a eso, como que hace muchos años que el argentino viajar lo tomó como algo de necesidad, obviamente no de primera necesidad, pero obviamente que sí es una necesidad y lo disfruta. Si no se puede ir al exterior, realmente van a optar por salir por acá, que los números que estábamos viendo y hablando de semanas anteriores era cómo se venía incrementando obviamente la cantidad de reservas por Argentina, ¿no? Sin duda, sin duda. Y también lo que habíamos hablado el otro día con la gente de Paraná, que también ellos estaban notando, era que la cantidad de días que la gente se estaba tomando era menos días, pero repetía más las visitas. Claro. Sí. Obviamente yo creo que la demanda se amolda un poco a todo, ¿no? Sí. Pero bueno, también es bueno porque de alguna manera nos muestra que cuando se puede se eligen unos destinos, cuando no se puede tanto se eligen otros, o a la vez se compensa. Haces un mix de vacaciones, una semana al exterior, otra semana en Argentina. Yo creo que estamos en un país donde el turismo tiene una injerencia muy fuerte en la vida de nosotros y por eso digo que la palabra necesidad, no sé si era correcta, pero sí creo que lo tomamos como algo importante para nosotros viajar. Y eso creo que para los que nos dedicamos a esta actividad es algo buenísimo. Dentro de las novedades también está una reconceptualización y una actualización de Acumal. Sí, sí, estamos ya en un proceso que venimos llevando a cabo desde hace un tiempo en constante renovación y reconceptualización de determinados pilares de nuestras experiencias en los hoteles que obviamente van desde las instalaciones hasta los conceptos, porque estamos haciendo mucho foco en la reconceptualización de gastronomía, de los servicios, de las bebidas, de los cócteles. Y bueno, Acumal en este momento está siendo remodelado buena parte de su oferta de restauración con un concepto muy innovador y moderno en cuanto a la decoración, pero también al concepto de las cartas, de los menúes, integrando mucho la cultura local, sabemos toda la importancia gastronómica a nivel mundial que tiene México y obviamente toda esa impronta de la gastronomía mexicana la estamos volcando un poco en los hoteles, amendo obviamente de la cultura y de la decoración que tiene mucho que ver con eso. Y la verdad que sí, estamos muy contentos. Inclusive proyectamos para el año que viene una remodelación integral en el Tulum, en el Gran Bahía Príncipe Tulum, con lo cual ahí volvemos a trabajar, por supuesto en otro perfil, recordemos que es un gran y no un luxury como en el caso del ámbar, pero vamos a estar trabajando en una renovación integral al igual o al estilo de lo que se trabajó en el ámbar en Punta Cana, así que estamos continuamente trabajando para que nuestro público encuentre las novedades, no solo que las contemos, sino que las viva en los hoteles. Dentro de la Cumal, sí, no tengo mal el dato, el nuevo es por bar, en el restaurante Dolce Vita y Frutos de Mar incorporan color, cultura y estilo mexicano, como vos decías recién. Por otro lado el Kid Club, una ambientación de las montañas mexicanas, así como las pozas, el Edén y la jungla, y teníamos también en otro de los hoteles que están teniendo, digamos, una novedad es en Esmeralda. Sí, también en Esmeralda y como datito también, para un segmento de mercado que está creciendo muchísimo que es el de bodas, en México inauguramos la Capilla Católica, que obviamente celebrábamos bodas y podíamos hacer bodas a nivel legal y a nivel simbólica, pero nos faltaba la religiosa por la capilla y en México ya la estamos también inaugurando, con lo cual para un segmento que ha crecido enormemente el de bodas, es algo que nos llamó muchísimo la atención en el buen sentido, porque hay muchos grupitos de Latinoamérica que están eligiendo este producto para casarse en el Caribe, así que tenemos ahora esa posibilidad. Y sí, en lo que es Dominicana también, con muchas novedades, en Esmeralda puntualmente con la inauguración de un parque acuático para los niños, complementando en este caso el producto familia, esto suma a lo que es Punta Cana con el éxito que ya nos trajo en su momento el Fantasía, el Fantasía Bahía Príncipe de Punta Cana, producto ideal para familia, pero bueno, fue tanto el auge de ese segmento que el Esmeralda, siendo un hotel familiar y un luxury a su vez... Y en el mismo complejo. Y en el mismo complejo, demandaba al tener su propio parque acuático, que para los chicos es algo que lo disfrutan con total seguridad, así que estamos también con esas novedades. Y muy recientemente estamos inaugurando, este fin de semana se inauguró parte del proyecto Las Olas, que es este concepto gastronómico también en Punta Cana, con un espacio renovado de gastronomía y todo lo que influye el área, perdón, y todo el área de influencia de la piscina principal y playa, estamos con este nuevo sector, el proyecto total son más de 7.000 metros cuadrados con varios restaurantes y bares, y bueno, ya se inauguró una parte de esto, así que para la alta temporada esperemos tenerlo todo inaugurado, con un concepto de disfrutar la gastronomía a pie de playa prácticamente. Qué bueno. Ahí se hizo una convención para la inauguración de Las Olas. Sí, se hizo un lanzamiento interno, una pre-apertura básicamente. Con chefs. Exactamente, con un evento de gastronomía, que obviamente va en el perfil de lo que se estaba inaugurando, es un sector, un espacio gastronómico, pero lo más importante, más allá de las inauguraciones, es que lo va a disfrutar nuestro público, donde uno de nuestros fuertes siempre ha sido el tema de LoL Inclusive. Excelente, la verdad que las noticias que se van dando son buenas para el público y la verdad que la gente, cuando va a un hotel y si puede repetir, o va a otro hotel de la cadena y cuando ve que los hoteles están renovados, que se hacen cosas, que se van manteniendo, que hay cosas nuevas, como que notás que todo el mundo vuelve contento y te lo recomiendan. Hay un dato, yo estuve en febrero en Punta Cana, se veía en muchas ocasiones y en distintos lugares donde ya el pasajero, ya no te digo que se había hecho amigo de los colaboradores del hotel, pero se trataban de alguna manera, digamos, con muy buena relación, porque se notan que son pasajeros repetidores. Sí, mirá, el termómetro que más nos marca eso es la FIT. Día de sábado y domingo, público general, es día que viene la gente y te dice, ah, estuve, bueno, y no solo eso, para NAFIT 2019 ha sido un completo orgullo que la gente viniera, porque claro, hasta ahora o hasta hace unos años, era, estuve en Punta Cana, estuve en Riviera Maya, este año estuve en Samaná. Entonces, ahí ya te das cuenta la presencia y la importancia que ha tenido Bahía Príncipe y el crecimiento en el mercado durante todos estos años. Totalmente. Entre las novedades, bueno, hablábamos hace un ratito del tema de promociones. Sí. Seguimos con promociones unos días más, así que hay que aprovecharlo. Sí, sin duda, se está haciendo un verdadero éxito de ventas la campaña de Black Friday, la pueden encontrar en cualquiera de las agencias o turoperadores del mercado y como novedades que ha sido tan buena que la hemos planificado hasta el 8 de diciembre, así que todavía quedan unos días para aprovechar, con unos descuentos espectaculares, hasta un 60% dependiendo del hotel y de la temporada, con Child Free para la alta temporada también según el hotel, así que planificando esto que hablábamos recién de la alta y con familia, está súper aprovechable. Así que bueno, los invitamos porque realmente, como digo, está siendo un éxito de ventas para aquellos que todavía no se hayan ido de vacaciones durante 2019 y quieran pasar hasta Navidad o fin de año en los hoteles, o bien durante todo 2020 con la promo de Black Friday. Y en este caso, ¿la cadena se adapta a la situación argentina y busca la manera de que la gente pueda tomarse vacaciones y pueda viajar? Sin dudas, hoy lo hablábamos hace un ratito, hoy estamos todos atentos a la situación y obviamente nuestro granito de arena es contribuir con la mejor tarifa y campaña para que nuestros huéspedes puedan seguir visitándonos. Después hay un tema que es muy importante en la cadena, como es el tema de sostenibilidad, y hay una novedad de hace poquitos días del tema de la plantación de 15.000 árboles. Sí, ya desde hace un tiempo largo, nuestro departamento interno a nivel grupo, ya no solo Bahía Príncipe, aquí hablamos de grupo, nos ha marcado unas pautas de trabajo en todo sentido a nivel de sostenibilidad. Sea a nivel, en este caso, de plantación de árboles, la Fundación Eco Bahía, que ya existía desde tiempo atrás, hasta la operatoria tanto del hotel como de cada oficina. En los hoteles ya se está trabajando en todo lo que tenga que ver con material reciclado, reciclado, no hay sorbetes en los tragos, estamos tratando de eliminar plásticos de un solo uso para el año que viene. Y te decía que no solo a nivel hotel, sino a nivel local. Nosotros en la oficina también hemos implementado papeleras de reciclajes únicas para poder estar acorde con la legislación local. Estamos haciendo y cada vez más atentos a campañas de acciones de marketing que apoyen todo este tipo de cuestiones. Este año, con más de un tour operador, hemos hecho acciones de limpieza de playas, hemos hecho acciones en Mar del Plata, acciones que tengan que ver con asociaciones del ambiente y de la sociedad aquí en Buenos Aires y en el interior. Así que para nosotros eso es uno de los lineamientos internos que nos dicta nuestra casa matriz y estamos totalmente alineados. superinteresante. La verdad que este tipo de cosas son las que creo que en un corto tiempo se fueron implementando y obviamente hoteles, empresas y demás lo van adaptando y me parece que es el mejor camino que se puede dar para el futuro. Totalmente. Agradecemos el regalo que nos han traído. Muchísimas gracias Gustavo, muchísimas gracias Natalí. No, gracias a ustedes. Los regalos siempre son muy atentos con nosotros. Tenemos un regalo para vos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer haberte recibido aquí en el programa. Como siempre un gusto que nos visites y bueno, un buen año para vos. Vamos a estar teniendo novedades en breve, el programa 300. Vamos a estar mandando la invitación ahora en un par de semanas, así que también te contamos con eso. Sí. Gustavo, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Felicitaciones por este gran año para todos y muchísimas gracias por todas las invitaciones y por todos los recuerdos que siempre tienen con nosotras. Bárbaro, muchas gracias. Estuvo con nosotros Gustavo Mesa, gerente comercial para Latinoamérica de Bahía Príncipe aquí en nuestro programa. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congela el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo, las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Estamos aquí en el Diario de Turismo, 17.36 minutos, bueno, con novedades, con informaciones, con lanzamientos, como presentamos aquí en nuestro programa. Y a esta invitada, hace mucho tiempo que no la teníamos en el programa, está presentando una nueva colección de su producto, que es turista local. Ustedes ya han tenido posibilidad de verlo en nuestro programa cuando estábamos en la otra radio, en esta radio es la primera vez. Y estamos con Paz González, que es su titular y a su vez su diseñadora y su viajera, todos juntos. ¿Cómo va Paz? Exacto. Hola, ¿cómo estás? ¿Toy bien? Bien, muy bien. Un placer recibirte aquí en el programa. Bueno, y como siempre, turista local, desde la visión del turista, con un diseño excelente y con la posibilidad que el viajero tenga los productos que le sirvan y muy bien para los viajes, pero que aparte sean livianos, como siempre hablamos. Exacto, sí. Siempre los productos son livianos, son impermeables y lo que te ayudan es, sobre todo en el momento del check-in, de tener los esenciales cerca, protegidos y bueno, y con el color también llaman un poquito más la atención, así que son fáciles de localizar. Contanos cómo, para refrescar un poco, cómo es la historia de turista local en cuanto a marca y al desarrollo que han tenido todo este tiempo. Turista local surgió hace cinco años ya. En principio nace como una marca para mochileros. Teníamos productos más autor y de poco fue yendo más para el perfil de la gente con valija, por más que obviamente un montón de mochileros lo utilizan, porque justamente capaz que el mochilero aliviana más un poco las cosas que lleva la hora de viajar, ¿no? Entonces, salvo ciertos productos, las personas que usan valija son más del check-in, de tener todos los papeles. Hoy por hoy ya con el celular todo lo tenés ahí. Claro. Pero bueno, para los nostálgicos que todavía quieren llevar el check-in impreso, tenemos los portadocumentos, las fundas para el pasaporte, y bueno, todos los elementos para protegerlos y tenerlos a mano. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de la nueva línea, pero también las tenemos acá. También las tenemos acá. Ahora en unos segundos vamos a estar mostrándola. Y tenés, digamos, es un producto que ha crecido con el tiempo en cuanto a, digamos, no calidad, porque la calidad siempre ha sido buena, pero ha modificado, digamos, en el tiempo los diseños. Y has tenido, digamos, distintas opciones en cada una de las líneas. Exacto. Sí, en principio vamos desarrollando en base a los mismos productos, le vamos generando diferencias según lo que los clientes nos piden. En principio comenzó siendo solo una marca para mujeres, después incorporamos a los hombres también. Y bueno, las estampas, que es el fuerte de la marca, lo que más llama la atención y lo que más atrae tal vez, van cambiando con los años por temporada. Así que según cada temporada nos vamos inspirando en algo diferente. ¿Cuál es el producto que notan que el pasajero cuando está de viaje más utiliza? Porque obviamente en estos últimos años fue cambiando lo que comentabas recién sobre el tema del celular, las aplicaciones y demás. Pero bueno, si vas al exterior, pasaporte lo tenés que llevar y hay que cuidarlo. Tal cual. Pero además de ese tipo de producto, ¿qué notas que es lo que más te piden? En realidad el que más se vende hoy por hoy, pero que ha habido un cambio, que en el último tiempo lo pidieron más, fue el portapasaporte. Me llama la atención. Antes no era el más fuerte y de pronto fue como un boom de que todo el mundo tiene que tener el pasaporte vestido. Creo que es una cuestión también de que antes era algo no tan visto y hoy está muy en boga el tema de tener protegido el pasaporte y también el tema de la responsabilidad que es un documento importante que es un montón y si se te arruina, bueno, tenés que hacer un trámite más y ya está. Exactamente. Y aparte también debe estar bueno por el tema de los colores y demás, viste que siempre al momento de viajar, decís dónde está el pasaporte, dónde lo encuentro y demás. Claro. Y es una buena forma para identificarlo, ¿no? Exactamente. Tal cual, tal cual. Es lo mismo que pasa con el tema de las valijas también, cuando van pasando por la cinta y uno va viendo si tiene la cintita roja o... Tal cual. Bueno, ahí me diste lugar como para dar ahí una novedad que en breve, en diciembre, vamos a estar lanzando junto a otra marca que se llama Time to Travel. Vamos a hacer una edición limitada de fundas de valija también. Ah, qué bueno. Así que va a ser una forma más fácil aún de localizarla. No, todavía te traigo la primicia. Así que, bueno, eso es un dato más. Muy bueno. Exacto, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, la colección se llama Ciudadanos del Mundo. Ciudades del Mundo. Ciudades del Mundo, Ciudadanos. Ciudades del Mundo. Y lo estábamos viendo, sí, lo estábamos viendo recién por Ecomedios.com, pero los tenemos en vivo. Exacto. Sí, trajimos algunos como para mostrarlos y no venirme con todo encima. Sí, tenemos cinco ciudades que fueron las elegidas, fue a nivel encuesta entre los seguidores de Instagram, preguntamos cuáles eran las ciudades más votadas que no podían faltar en esta colección. Y, bueno, las ganadoras fueron Barcelona, Nueva York, Tokio, París y Buenos Aires. Así que le dedicamos una estampa a cada una. Bueno, acá se ven algunos. Podemos ir mostrando. Este es el pasaporte. El pasaporte Buenos Aires, que está inspirado en el fileteado porteño. Muy lindo. Bueno, el portavalor es Tokio, con las sakuras típicas de Tokio en abril. Un poquito de Gaudí, Barcelona. Y, bueno, y acá tenemos otro Buenos Aires también. Qué bueno. Súper lindo. Súper lindo de colorido. La verdad que muy lindos diseños. Y aparte práctico para llevar, como siempre lo que hablábamos hace un ratito del tema del oliviano, que uno está siempre midiendo cuánto peso lleva en la mochila, en la valija. Está, digamos, si no tiene mucha valija lo puede llevar con un carrión, no tener que despachar. Claro, sí, tal cual. De hecho, la idea también es medio, no sé si les pasa que cuando van a hacer el check-in, tenés la valija y todo, o la mochila de mano, pero el portapasaporte lo tenés que tener en la mano siempre. Vas pasando por migraciones, todo, y lo tenés ahí. Entonces, bueno, en este caso vas con el portadocumentos, esto lo dejás en la mano, y bueno, la mochila atrás, pero lo esencial con vos. Totalmente. Y van generando historias también dentro de las redes sociales, son muy activas en redes sociales, y vas haciendo jugar, digamos, los productos con viajeros que van por todo el mundo. Exacto. Sí, en esta edición decidimos trabajar con diferentes blogueros. Elegimos un bloguero para cada ciudad según su fuerte. O sea, realmente fueron elegidos especialmente para hablar de determinada ciudad. Y trabajamos con ellos, y en esta edición, cada travel kit que tiene un portadocumentos, un portadpasaporte, viene con una postal, que acá están, que la postal en su revés, tiene las recomendaciones de la ciudad que elegiste en ese travel kit. Entonces, las recomendaciones están dadas por estos diferentes blogueros, específicamente para el lanzamiento de esta temporada. Muy bueno. Ahora, hay un dato dentro de la actividad turística, en sí, digamos, lo que llamamos el trade, la parte comercial, que hay mucho evento todo el tiempo, de hecho, ahora nos vamos a uno de visitar Orlando, mañana tenemos otro, hay eventos todo el tiempo. Y las cadenas de hoteles y algunas otras marcas, junto con los tour operadores, los mayoristas, generan eventos para hacer capacitaciones a las agencias de viaje. Y están, digamos, por lo general, generando regalos para los agentes de viajes o para un evento X, aunque no haya solamente agentes de viaje. Sí, posibles personas que vayan a viajar. Como una forma de, digamos, de hacer conocer el producto. Exacto. Digamos, este tipo de producto que vos generás, que está específicamente relacionado con viaje, y por otro lado, la creatividad y el diseño que vos tenés, es un producto ideal para salir, digamos, de lo habitual que te regalan las libretitas con las viromes y, digamos, los productos tradicionales. Convencionales, tal cual. Sí, de hecho, muchas, en estos últimos años, nos eligieron muchas agencias de viaje. Así como tenemos vendedores mayoristas que son específicos de diseño, hoy por hoy tenemos agencias de viaje que nos eligen para regalarle a sus propios clientes este tipo de productos. Y en ese sentido, vos trabajás con, digamos, con un volumen determinado como para... Tal cual, sí, hacemos ventas mayoristas directamente. Entra dentro del mismo rango de ventas mayoristas, para un local como para una agencia. Así que, bueno, ahí tienen accesible y, bueno, le das a tu cliente un regalo que ya sabés que lo va a usar porque se está yendo de viaje. Sin duda. Así que... Sin duda. Viene a medida, viene un producto para allá. Para el momento. Y cómo, si una persona te quiere contactar y demás, ¿cómo lo están haciendo? ¿Por redes sociales? Por web. Sí, mucho por redes sociales. Hay showroom también. Sí, tenemos tal cual. Tenemos una tienda también. O sea, en redes sociales somos Turista Local OK. O sea, OK. Y si no, por la tienda online, www.turista-local.com. Y si no, tenemos también una tienda que es Tienda Colectivo, que es un espacio en Recoleta que está compartido entre un montón de emprendedores. Esto es en la Galería Guido Hispano, Santa Fe 2653, nivel 3, local 66, y están de martes a sábado de 14 a 20. Exacto. En ese momento pueden pasar cualquier día. Y piensen también que hay posibilidad de comprar con tarjeta también allí. Exacto. Sí, tal cual. Con débito o crédito pueden pagar como quieran o en efectivo, obviamente. Y el envío gratis por más de 4.000 pesos. Exacto. Exactamente. Hicimos todos los deberes. Toda la tarea, muy bien. Recordamos, entonces, pase el sitio web de Turista Local para tener la información. Y bueno, que los tour operadores, que las cadenas... Hace un ratito estuvo la gente de Bahía Príncipe aquí. La gente de las distintas cadenas de hoteles tenga la posibilidad de comprar... De contactar. ...productos ideales para el viajero. Aparte, los turistas obviamente van a estar agradecidos de llevárselo. Exactamente. Entonces es... La página es www.turista-delmedio-local.com Buenísimo. Bueno, tenemos un presente para vos. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Un placer y que no pase tanto tiempo. Tal vez sí, que nos vemos si no siempre por la fin de año. Ay, exactamente. Un beso, grande paso. Muchas gracias a vos. Estuvimos con Paz González, diseñadora, creadora, viajera de turista local aquí en nuestro programa. Y como siempre fue un placer recibirla. El comandante y la tripulación le agradecen que se suscriba al newsletter del Diario de Turismo. Allí recibirá las noticias más destacadas. La revista digital mensual. Podrá escuchar los programas radiales y participar de los concursos con triple chance sumándose al Facebook y al Twitter. Como siempre, tenemos recomendaciones aquí en el programa. No pierdas más tiempo. Con Plus Mar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plus Mar. Más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos siempre ricos y frescos. Enterá temas promociones en www.lafabrica.com.ar También podés llamar al 0810-222-8333. La fábrica compartía algo rico. Coop es un grill compacto, portátil, versátil y muy eficiente en el uso de la energía que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa. La carne queda igual que una parrilla tradicional. En 15 minutos están hechas las brasas. Fácil de usar, de lavar, liviana y portátil. Te hace inoxidable, sin humo. Ideal para balcones. Eficiente en el uso del carbón. Con un puñado cocinas dos o tres horas. Podés adquirirla en su tienda online www.coopgrill.com.ar Recordá que Coop es dos veces con B larga, con envíos gratis a todo el país y en el showroom de Domingos Faustino Sarmiento 3484 Olivos. Y también la posibilidad de adquirirla en los locales de La Vaca Tuerta, especialista en parrillas. Se extendió la promoción exclusiva para la generación Sandos. Hay más días para aprovechar un 40% de descuento y segundo niño free. Una excelente oferta para el público argentino que suele viajar en familia con dos o tres niños. Fecha de reserva del 22 de octubre hasta el 20 de diciembre. Fecha de estancia del 29 de noviembre al 20 de diciembre. Las fechas blackout 24 del 12 de este año hasta el 2 de enero del 2020. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Volvemos, estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220. Nos vamos, Marce, para Mendoza. Nos vamos para un lugar que tradicionalmente uno lo recuerda como nieve, pero tiene muy buena y muy intensa actividad a nivel turístico en el verano, como es Las Leñas. Sí, la verdad que originalmente cuando hablabas de Las Leñas, todos hacíamos eso, lugar de nieve, fin de semana o semana entera. Y la verdad que ya hace mucho tiempo lo que se viene dando es que es un producto que la verdad que llama mucho la atención y se lo puede disfrutar, que es Las Leñas en verano. Totalmente. Que es un destino que aparte lo podés acompañar hasta con otra cosa, porque por la ubicación que tenés, también tenés otros destinos turísticos próximos que la verdad que me parece que es tan fantástico como para aprovechar. Estamos en comunicación con Fernando Pasano, que es el gerente de actividades de montaña de Las Leñas, a quien le agradecemos el contacto. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros preparando, como ustedes bien dicen, una temporada que tiene las mejores perspectivas realmente para pasar un petado diferente. Así que bueno, aquí firmes en la montaña. Una alternativa de vacaciones distinta y con un montón de actividades para poder realizar y recordarla por mucho tiempo, me parece. Sí, en realidad hace ya muchísimos años, afortunadamente, la gente dejó de mirar exclusivamente la playa para empezar a decir, bueno, veamos otros destinos, otras opciones y otras formas de sorprendernos. Y precisamente Las Leñas, que básicamente es conocida, como muy bien decía ustedes recién, como un centro de esquí exclusivamente de invierno, exclusivamente de nieve, se transforma, presenta un escenario totalmente distinto en el verano, donde la gente puede encontrarse, bueno, cabalgando por la cumbre de la cordillera, escalando una montaña, realizando buceos, haciendo trekking, haciendo mountain biking, en fin. Hay una serie de actividades que realmente las tenemos muy bien preparadas como para que la familia, que ese es el público que básicamente captamos nosotros, pase un verano diferente. Sí, la verdad que estábamos recordando un poco de las actividades que estabas nombrando y demás y la verdad que hay muchísimas cosas para realizar y la verdad que es súper completo como para que toda la familia pueda hacer diferentes actividades de acuerdo a las edades y los gustos que tengan, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es gastronomía, ¿cómo va a ser para esta temporada? ¿Cómo lo tienen previsto? Bueno, yo te diría que en realidad ahí hay una mezcla entre lo que es el confort y la aventura. Lo que vimos nosotros es nuestro emblemático hotel Piscic, que es el hotel y cuatro estrellas, que bueno, tal vez en el interno resulte por ahí inalcanzable para muchos bolsillos, pero en el verano se pone mucho más cómodo, pero ofreciendo la misma calidad de gastronomía, justamente. Hay cocina tradicional desde Malargue, de la zona del sur de Mendoza, esos chivitos palarguinos son famosos, son como un cordero patagónico si queremos establecer algún parangón y nosotros definitivamente planteamos noches de gastronomía temática, donde tenemos noches de chivo, noches de costillar a la chama, noches de trucha, en fin. Tratamos realmente de que la gente haga un día completo, que comience con aventura o con descanso. Cada uno puede elegir la forma en la cual pasar su vocación y finalmente cuando va cerrando el día se encuentra con ese lujo y ese confort, esa pileta in-out, en nada y salida, hacia el exterior y hacia el interior del hotel y esa gastronomía que definitivamente nos envuelve en una situación de placer realmente muy linda, ¿no es cierto? Totalmente. Y dentro de lo que es la actividad durante el día, está muy bueno esto de poder tener como, digamos, para las distintas edades, mountain bike, 4x4 en Laguna Escondida, trekking en distintos circuitos, que también dependiendo la intensidad que uno le quiera, digamos, incluir al recorrido, pero también, digamos, un trekking que uno puede admirar los paisajes espectaculares que tienen allí y también la excursión en telesilla. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad hay para todos los gustos. Hay para el que tiene muchas ganas de hacer muchos ejercicios y que viene con un muy buen estado y definitivamente puede ir a recorrer un montón de lugares y hacer todo el ejercicio que requiere. Pero también está para aquel que por ahí no tiene tantas ganas de hacer ejercicio, que prefiere hacer una situación más contemplativa. Entonces, como el centro de esquí tiene 13 telesillas diferentes, hay una de ellas que está especialmente preparada para el transporte de peatones y justamente esa es la que nosotros abrimos dos o tres veces por semana, según el requerimiento que tengamos, y llevamos a la gente desde los 2.200 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 2.800, donde pueden contemplar un paisaje sin ninguna duda espectacular, sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Así que la prisilla es una opción muy válida también, porque como bien te decía, tenemos preparado un verano que no es solamente para aquel que vaya a buscar una aventura con mucha adrenalina, sino también para los que quieren decir, bueno, voy a probar un poco nada más. Entonces, ahí aparece la telecilla, ahí aparecen las camionetas 4x4, ahí aparecen las famosísimas cabalgatas, donde en realidad el esfuerzo lo hacen esos nobles caballitos que nos llevan por la montaña. Así que está preparado para todos los gustos. Y hay distintos paquetes, ¿no, Fernando? Sí, sin ninguna duda, los invito a ingresar a la página www.laslenas.com, donde van a encontrar una variedad realmente muy, muy grande. Como bien decían, pueden ser un fin de semana, pueden ser cuatro días, pueden ser cinco, siete, empezar un lunes o un sábado o el día que quieran, y van a tener la posibilidad de vivir un verano en el corazón de la Comerciera de los Andes, y tiene un espíritu realmente muy diferente. Espectacular. La verdad que da muchas ganas de poder ir y recorrerlo y pasear. Y hacer algo, digamos, hablábamos hace un ratito de la situación económica y el hecho de que este año y los años anteriores haya un poquito más de turismo interno, es una muy buena oportunidad para conocer algo distinto y con muy buenas alternativas. Sí, sin ninguna duda, teniendo en cuenta precisamente lo que bien estás comentando, una situación económica que por ahí va a coartar un poquito aquellos que tenían pensado un viaje al exterior y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer acá adentro? Bueno, hay mucho para hacer adentro de la Argentina, en las leñas y en todas las provincias. Nos estamos preparando para vivir un verano que sin ninguna duda va a ser inolvidable. Fernando, un placer como siempre y muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el Diario del Turismo. Bueno, un saludo muy grande para todos y los esperamos en el Valle de las Leñas. Muchas gracias. Fernando Pasano, gerente de actividades de montaña de las leñas. Bueno, una muy buena alternativa. Nos estamos yendo, nos estamos yendo al programa 298 que está terminando. Contamos, bueno, todo lo relativo al reconocimiento de IHG. Estuvimos con la gente de Bahía Príncipe, recién con la gente de las leñas. Nos visitó también Paz González de Turista Local. Bueno, un programa con muchos matices y mucha actividad. Sí, la verdad que, y aparte de todas las cosas que se complementan, ¿viste? Porque tenés el viaje al exterior, el viaje por Argentina, los productos para viajar. Entonces está todo... Todo tiene que ver con todo. Todo es un lindo embrollo. Bueno, nos estamos yendo, Javier Pensica, en producción y coordinación de aire. Gerardo nos puso al aire. Un ratito también el amigo Javier estuvo allí en los controles. Marcelo Galucci, aquí a mi izquierda. Un abrazo grande para los gorriones. Y, bueno, uno especial para nuestro editor de video, Luilosa, ¿no? Que siempre hace unos videos espectaculares de cada programa. La verdad que, felicitaciones para Luis que se está esmerando. Pero hay que tenerlo ahí, ¿no? Para que no bajen los brazos y siga mejorando. Un abrazo grande. Mi nombre es Francisco Simón y el próximo miércoles a la hora 17 vamos a tener el programa 299 y nos vamos para el 300. Chau. Chau, chau. No se le escuche decir No va a ser de bien 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 Olvídate del pasado Conseguir